Dijeron que no era un MC, se rieron de mí y llegó su hora Nunca se han puesto a escribir y hablan del blitz que se entona o no entona Yo me colé en Villa Twitch, ahora quieren de mí, pospondré la cola Aterriche al lado del puto a lesbís, es chivo de mí, la muy maricona